Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula les comento que Shakira se convirtió en una de las artistas más comentadas y reconocidas de los últimos años debido a toda la trayectoria que forjó en la industria musical la barranquillera fue protagonista de una fuerte ola de noticias en los medios internacionales debido a la ruptura amorosa que atravesó con Gerald Piqué ambos famosos se ubicaron como blanco de críticas y comentarios en la prensa española la cual estuvo al pendiente de cada uno de sus movimientos en los últimos meses una vez firmaron el acuerdo relacionado con su separación y el futuro de sus hijos milán y chacha las celebridades se vieron envueltas en una serie de disputas en las que se lanzaron indirectas y ataques por plataformas digitales involucrando también a la madre de Piqué y a Clara Chía a pesar de que ninguno de los dos se pronunció al respecto sobre estos momentos tensos las miradas de los curiosos y los medios internacionales se ubicaron en una información que publicó un portal español el cual hablaba de esta guerra entre Shakira y Piqué según se conoció el medio afirmó que el ex futbolista habría recibido consejos contundentes los cuales aplicó en días pasados de acuerdo con lo reseñado por el espacio digital Montserrat Bernabéu madre de Gerald Piquet habría sido una parte fundamental en este conflicto que se desató meses atrás la información apuntó a que la médica catalana jugó un papel claro en este tema ya que dio consejos inesperados para que todo se calmara en lo mencionado por el nacional de Cataluña la progenitora del deportista habría tomado cartas en el asunto y le mencionaría a su hijo que no prestar atención a los constantes ataques de su expareja de forma que no se agrande el problema la mujer también le dijo al empresario de cosmos que no busque provocar a la barranquillera de manera que todo baje la marea Montserrat Bernabéu le habría recomendado a Piqué que haga oídos sordos a los ataques de Shakira pero especialmente que no la provoque sino la guerra nunca terminará escribió el medio adicional a esto Bernabéu estaría interesado en proteger a sus nietos por lo que en estas conversaciones que tuvo con Piqué le recordó que Shakira era la madre de sus hijos y lo mejor era ser moderados y no caer en líos más graves que afecten a los niños le recuerda que es la madre de sus hijos y no quiere un nuevo enfrentamiento especialmente por sus nietos quienes peor están llevando esta situación parece que el ex futbolista se habría moderado y habría hecho caso a su madre indicó el portal puntualizando que por esta razón el ex futbolista habría bajado la guardia ya no estaría tirando indirectas en sus recientes apariciones y, pero los Stevens Gotzios